Estamos en el corazón de La Perla, donde viviste, donde te criaste. Este era mi cuarto, este era el cuarto de mi mamá. Me cansé de ser pobre, me cansé de no tener dinero y me puse para la música. Primera entrevista en mi barrio La Perla. Y este es otro lugar como típico, ¿verdad?, de tu vida. Aquí yo me sentaba mucho a escribir. Solamente aquí, en ritmo son latino subterráneo. ¡Gracias!